La noche dura Yo de verdad, de verdad, te agradezco el gesto. Pero no sé en qué me puedas ayudar, Elie. Por favor. Siempre te he tenido como un hombre inteligente e ingenioso. No eres de los que se deja vencer fácilmente, ¿no? Es verdad, pero... ¿Qué pasa, Danilo? ¿Me confías en mí? No. De verdad, no. Perdóname, Emilia, pero tú eres hermana de Ángela. Y creo que eso es una buena razón para desconfiar. Toda la familia me detesta. ¿Por qué tú no? Porque te entiendo. Porque de alguna manera tengo mucho que perder si ese matrimonio de ustedes fracasa. Por favor, deja la desconfianza. Yo estoy de tu lado y puedo demostrártelo. ¿Sí? ¿Y cómo? De muchas maneras. Ya verás, Danilo, ya verás. Yo puedo ayudarte mucho con Ángela. Puedes contar conmigo para lo que sea. Lo que más deseo es que Ángela y tú sean felices. Muy felices. Y te voy a ayudar a lograrlo. Esta casa se ha ido quedando sola, Alcira. Ya es de noche. Y aquí estamos tú y yo, aburridos, mirándonos a las caras. Tú sabes muy bien por qué nos hemos quedado solos. Cuando ya había pensado que había rescatado a Emilia, resulta que se regresa a vivir con ese pata en el suelo de león. ¿Pero por qué? Y tampoco están Ángela y el niño. Ese muchachito era la alegría de esta casa. Parece que estar solos es lo que nos queda cuando nos estamos poniendo viejos. Te mencioné a Ángela y al niño y tú como si nada. Alcira, estoy bastante cansado. Bañar es el bautizo de Toñito. Bueno, Indalesio no me ha limpiado el tren. Supongo que con esa actitud es una necedad preguntarte si vas a ir. Tú lo has dicho. Bien. Parece que ninguno de los dos va a estar en ese bautizo. Dios mío, qué problema con mi pobre hija Ángela. Venselo no me ha limpiado el tren. Gracias. Amén. 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 Pancho y yo hemos tenido problemas, tú lo sabes. Pero qué pareja no los tiene, ¿verdad, mi amor? Pancho y yo hemos tenido problemas, tú lo sabes. Pero qué pareja no los tiene, ¿verdad, mi amor? No, 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 no. Se me va a reventar la espalda durmiendo en ese sofá ¿Y qué, Pancho? ¿Dormiste mal otra vez? Hola Hola Yo no sé por qué desempeño tuyo en seguir durmiendo en el sofá, Pancho Tú tienes tu cuarto Tú tienes tu cama muy cómoda, mi amor Emilia ¿Por qué no quieres entender? ¿Por qué no aceptas lo que te propongo? No, mi amor No, mi amor Ay, pero si aquí están los reyes de esta casa, caray Ajá Aunque de mi amor y demás Buenos días, mi amor Buenos días, cariño Así me gusta verlos Les voy a preparar enseguida un buen desayuno, caray Mamá Yo no voy a tener el tiempo para desayunar Pero, mi vida Tú no deberías irte sin desayunar porque te puedo hacer daño Buenos días Buenos días Buenos días ¿Cómo estás, sobrino? Buenos días Hola, amor ¿Cómo estás, mi hermana bella? Hola, ¿cómo amaneciste? Muy bien Bueno Parece que vamos a desayunar todos juntitos, ¿no? Le estoy tratando de convencer a Francisco Antonio para que desayune pero dice que está muy apurado Bueno, sobrino Tienes que comer aquí porque en el hospital no les da las comidas que preparan aquí en la misia, mijo No tengo tiempo, Filiberto Está bien Lo que pasa es que a él le gusta que le ruegue Pero no te vas a ir con ese nudo tan feo de la corbata, ¿no? ¿Que no te miraste ahí en el espejo? Supongo que sí tendrás tiempo para el bautizo, ¿no? Yo me voy desde el hospital en la tarde Ay, sí, es verdad que hoy se lo bautizó de esa criatura Sí, sí Ay, mira, Emilia, mi amor Tú, tú no me podrías ayudar con el vestido Mira, pero no No, señor Acabo, tico A mí me gustaría llevarme un vestido La cosa como que se arregló a salir, ¿no? Que se arregló, Filiberto Pero bueno, no te caes loco Eso es antiojito, mijo Bueno, mira, Solito Yo quería pedir un favorcito, ¿no? Yo quiero que usted me preste una platica para completar para alquilar tras el bautizo, ¿eh? Pero bueno, Filiberto Te vas a volar en la noche Pero bueno, sobrino O sea, es que esa fiesta es en la casa una balonesa y yo no puedo presentarme así como un bate quebrado ¿No? ¿Ah? Mira Saca los cobres y ya y tú y me los da, ¿viste? Para que la misa no se dé cuenta Shhh Ay, qué grande Ay, abuelo Ay, tú vas a ver, Ángela La fiesta va a quedar preciosa Íntima, pero muy linda ¿Ah? Greco ¿Sí? Quiero que ordenes flores flores blancas para ponerlas por todas partes Baronesa Baronesa Ya la ordené Y hablaste con el jardinero Acuérdate que quiero los rosales perfectamente podados Ya todo está listo, baronesa Ay El jardín quedó bellísimo Ya lo vi Eso es muy importante porque la recepción será ahí Ay, Greco ¿Sí? ¿Qué pasó con la agencia de festejos? Están pendientes Pero si usted quiere vuelvo a llamar Ay, sí, por favor Con permiso Con permiso Ay Tú estás muy nerviosa con esa fiesta Es que quiero que todo quede perfecto Ay, se me olvidaba Revisé nuevamente la lista de los invitados y ya les mandé a avisar a todos Bueno A todos no Menos a ciertas personas que no quieres que vengan Puedes estar tranquila, Ángela A esta casa solo entran las personas que tú quieras ¿Qué pasa? Nada Es que de todas maneras hay personas que yo quisiera que estuvieran aquí pero no van a venir ¿Como quién? Ay Ya sé Hay más documentos que firmar, doctora No, no, no Don Elillo con eso ya estamos listos ¿Todo bien entonces? Todo está magníficamente bien, doctora En este documento usted recogió perfectamente el espíritu de esto que hemos llamado Tregua Y yo estoy perfectamente de acuerdo con lo que acaba de decir Aquiles Caramba Me halagan mucho esos comentarios Y bueno, compadre ¿Qué tal si celebramos este nuevo acuerdo? Eligio, por lo visto no tiene mucho ánimo de celebrar por lo que veo Bueno ¿Qué pasa? ¿Estás en desacuerdo con algo, Eligio? No, no Todo está bien Bueno Yo creo que de todas maneras ese brindis lo podemos celebrar esta tarde en el bautizo del nieto de Eligio Claro Claro Magnífica idea Claro que sí ¿Ah? Entonces nos vemos en casa de Ana Elisa Eligio No Vayan y celebren ustedes Yo no pienso ir ese bautizo Pero ¿Cómo que no vas a ir? Eligio No No voy a ir Yo no tengo nada que hacer en esa casa Carlota por favor Dile a Irma que sirva unos tragos por los señores De cualquier manera algo hay que celebrar en esta planta Te ves tan raro vestido de cubre ¿Cómo estás? Bien Muy bien ¿Y tú? ¿Cómo estás? Ya va Ya sé que estás bien Elegantísimo con ese traje Bueno tú también te ves muy bien Gracias padre Violeta Ángela Hola ¿Cómo estás? Bien ¿Y tú? Si no inventé una fiesta no te veo Es que ahora estoy muy ocupada vivo sola busco trabajo y me la paso quejándome todo el día Sebastián ¿Cómo está todo? Bien Muy bien ¿Quieres que te ayude en algo? No No Ya todo lo que me hacía falta lo arreglé Gracias Qué lindo se va a ver el bautizo aquí al aire libre Sí ¿Te parece bien? Sí Claro que sí Todo se va a ver bellísimo Además tú con ese niño tan bello que tienes Ángela todo se va a ver así como de película Eso es Qué bonito que quedó Parece un bebé querido Estás precioso Si te dejas vestir todo tan bello papá Ay ¿Ya está listo mi hijado? Ya casi Es que estaba tremendísimo ahorita fue cuando lo pude arreglar Ven acá por mi amor Ven, ven, ven con tu tía Ven acá mi diablito Bueno, hasta ahora vas a ser diablito porque hoy te bautizamos y pasas a la categoría de angelito ¿Qué haces tú aquí, Emilia? Dolorita ¿Pero qué pasa? Ve a la cocina te necesitan allí mi hijita Sí, señora Mi amor Ven acá Ven Dame acá y no te atrevas a tocar este niño Por si no lo sabías Yo soy su tía y su madrina A pesar mío Porque bastante que le dije a Ángela que tú no te nombrara madrina de este niño Porque tú no lo quieres No seas ridícula Dolorita Yo sé muy bien quién eres tú Tú lo único que quieres es hacerle daño al niño Cada vez que te acercas a él es con la intención de perjudicarlo ¿Estás loca, Dolorita? ¡No! La loca eres tú, Emilia No sé cómo pasó ni en qué momento dejaste de ser la niña encantadora que fue Pero en todo caso eso quedó atrás Muy lejos Ahora es una persona llena de rencor Atormentada por el odio Y lo peor de todo es que te desquita con esta pobre criatura inocente Pobre Dolores Pobre tú Conmigo no podrás ¿Estás segura, Dolorita? ¿Cuánto quieres apostar? ¿Cuánto? Ay, su casa es muy bonita señora Nelisa La verdad es que es una preciosura señora balonesa Una auténtica preciosura Ay, muchas gracias Está la orden Gracias Hola, ¿cómo estás? Filiberto ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Señora Ángela para usted que haya más bella más radiante va a ser hermosa Gracias, Filiberto Pero usted está elegantísimo Bueno, de acuerdo con la ocasión Con la ocasión ¿Y el padre Sebastián? ¿Todavía no ha llegado? No sé, cómo no es Ya está en el jardín preparándolo todo Ay, qué bonito Y el bautizo va a ser en el jardín ¿Sí? ¿Por qué no pasan? Para que vean cómo preparamos eso Greco, por favor Gracias, gracias Acompaña a los señores León al jardín A su orden Gracias, muy amable Adelante Permiso Gracias Permiso Bienvenido Permiso, señora Permiso Permiso Solo nos falta esperar por los padrinos Porque la verdad yo quisiera que hiciéramos el bautizo antes de que oscureciera Bueno, por mí podemos proceder cuando ustedes quieran Ay, Emilia Emilia, tú ya estabas aquí Sí, llegué sin ratico Hola Linda Fui directo a ver a mi hijado Está precioso, Ángela ¿Verdad que sí? Sí Emilia ¿Y tu marido? Él venía directo del hospital Ya debe estar por llegar ¿Sabes? En algún momento se llevó a pensar que yo podría ser la madrina Pero no Yo creo que la decisión acertada eres tú Tú eres la mejor madrina que puede tener Toñito Gracias Ana Elisa Gracias Ay, San Cipriano Tú que luchaste siempre contra la maldad Contra la bestia Tú que nunca diste tregua a lo oscuro Protege a este niño inocente Dios mío Báñalo con tu luz No dejes entrar siendo lo bueno a él Lo puro Ay, protégelo, San Cipriano Cúbrelo con tu manto No me lo desampare En el nombre del Padre Del Hijo El Espíritu Santo Amén Ay, Dios mío Gracias Caramba No sé por qué Pancho se estará demorando tanto Él sabía que la ceremonia la íbamos a realizar temprano A lo mejor se complicó un poco en el hospital Los médicos siempre son impredecibles Emilia Hola, Violeta ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, muy bien, gracias Violeta ¿Ya tú habías visto a Anelisa? ¿Cómo estás, señora? Bienvenida nuevamente a mi casa, jovencita Ah, pero ya te habías venido antes a esta casa Sí, cómo no En varias oportunidades Greco, por favor Sí Con permiso Ese debe ser Pancho Ojalá Ay, sí Por aquí, señora, por aquí Buenas tardes Mamá Mi amor Qué alegría, qué bueno que viniste Sé que has hecho un esfuerzo muy grande viniendo a esta casa De verdad te lo agradezco Es el bautizo de mi nieto, Ángela Hola, Margot Bienvenidas ¿Cómo estás? Margot, ¿cómo estás? Bien, amor Mi amor Mamá La verdad que tú viniendo a esta casa Eso es una auténtica sorpresa Después quiero hablar contigo, ¿eh? ¿Cómo estás, madrina? Muy bien Bienvenida a mi casa, Alcira Siéntense, por favor Seguro que ese sí es Pancho Sí, debe ser Ojalá Porque la verdad es que quiero salir de esto cuanto antes ¿Por aquí? Sí ¿Por aquí, señores? Buenas ¿Pero qué haces tú aquí, Danilo? Vine el bautizo de mi hijo De nuestro hijo, mi amor Fuera de esta casa No No me voy a ir hasta que se haya bautizado a mi hijo Soy el padre de ese niño Y no me puedes impedir que esté aquí para su bautizo No seas cínico Pero bueno, Ángela Espera, cálmate Vete Es inútil, Ángela No insistas porque no me voy a ir Ay, por favor Vamos a conversar esto con carne Aquí no hay nada que conversar Ángela, no seas injusta Danilo tiene sus derechos Y eso no lo puede negar nadie No te metas en este asunto ¿Quieres, Emilia? Por favor Yo le traigo un regalito a mi hijo ¿Igor? Mi hijo no necesita regalos Por favor, cálmate, Ángela Vamos a tranquilizarnos Para resolver este asunto Por favor No soporto más estas pastillas Dígame una cosa, señor Eduvigi El señor Danilo fue al bautizo de su hijo ¿Y por qué usted no fue? ¿Qué pasa, Antonia? ¿Qué pregunta es esa? Bueno, señora, se lo pregunto porque Como el muchachito es su nieto Y lo están bautizando Antonia, no sea impertinente Pero, ¿cómo se le ocurre meterse En mis asuntos personales? Pero, bueno, ¿quién se ha creído usted que es? Ay, señor Eduvigi, perdóneme Yo no quise ofenderla Es al colmo Que el servicio de mi casa Me interrogue para saber Por qué no fui a un bautizo Pero habrá se visto No se ponga brava, señor Eduvigi Lo que pasa es que yo estaba pensando En esa fiesta tan bonita Con todo el mundo contento Porque regresó el señor Danilo Ajá, mi amor Por dentro te queda mejor, mi amor Ay, Dolorita Dolorita ¿Pero qué pasó, mi amor? Danilo Danilo está allá abajo Tuve el atrevimiento de venir a esta casa Como si nada Pero, Dios mío El descaro de ese hombre no tiene límites Es muy cínico Miró con el cuento Estar presente al bautizo de su hijo Pero, ¿qué sinvergüenza? Te lo juro, Dolorita Que lo vi, se me revolvió todo Ya, ya Ahora cálmate, mi amor No, no, Dolorita Yo no puedo Yo no me voy a quedar tranquila Hasta que Danilo no se haya ido Tiene que irse, viejita Tiene que irse Tiene que irse de aquí Rey Ay, ya, ya No insistas más, Anelisa Yo no me voy hasta que se bautice a mi hijo Ángela no puede negarme a ese derecho Pero es que Danilo Danilo tiene razón Total es el padre del niño Toñito no tiene la culpa de los pleitos de su mamá ni su papá Lo que pasa es que esta recepción es de Ángela Yo tengo que respetar sus deseos Ella desde el principio insistió en no invitarte, Danilo Es más, no sé cómo llegaste a enterarte de esta reunión Lo que importa es que Danilo está aquí Y yo creo que es justo que se quede ¿Qué pasa, Anelisa? Somos personas civilizadas, ¿no? Lo que va a ocurrir aquí es un acto bonito Un bautizo No creo que sea el mejor momento para alimentar rencores ni odios Sino para perdonar, para entender No sé Anelisa, tú eres una persona sensata Tú puedes convencer a Ángela para que Danilo se quede Es solo un momento, mientras bautizamos al niño Después, él se va ¿Verdad, Danilo? Claro, por supuesto Mi único interés es ese niño Mi hijo Bueno, padre, ¿está todo arreglado? Sí, ya todo está listo, Filiberto Cuando ellos quieran, podemos empezar Bueno, ahora falta ver si se resuelve el lío ese con Danilo Ángela salió para su cuarto furiosa Pero bueno, yo no entiendo ¿Acaso él no es el padre de la criatura? No sé lo que son las cosas de la vida ¿Quién iba a pensar que lo curia de atrás a domicilio, padre? Pero mira quién viene ahí ¿Quién, Filiberto? Ay, mira, la señora, la catira que ya te conocí en la fiesta Compórtate, Filiberto Recuerda bien lo que hablamos acerca de esa señora ¿Y qué es lo que pasa, Filiberto? Nada, Violeta, nada No voy a meter la pata ni me vaya a vender, ¿oíste? Con permiso, permiso Qué gracioso es No tiene remedio Buena, señora Margot, ¿cómo está usted? ¿Cómo está usted, doctor? Bueno, muy bien Y usted tan bella y tan interesante cada día Qué casualidad que nos volvamos a ver en otra fiesta Bueno, es que solamente a verle a usted es una fiesta, pues Y parece que el destino nos tiene cosas reservadas muy agradables a los dos ¿Qué le parece? Ángela ¿Todavía no se ha ido Danilo? No Y parece que no se va a ir hasta que se celebre el bautizo Ese hombre no tiene vergüenza Sí, yo entiendo que fue una imprudencia de Danilo el venir acá, pero... Mamá, no lo defiendas, por favor Ay, si yo no lo defiendo, ¿no? A mí tampoco me gusta nada tu marido, Ángela, pero... Nada, mamá, pero nada Yo lo que quiero es que se vaya Mira, Ángela Fue tan grave lo que pasó entre ustedes dos Tan terrible que te pones así, nada más que de verlo Mamá, yo no quiero hablar de eso, por favor Pero es que... Ángela, tienes sus razones, doña Alcina Yo no quiero ver más a Danilo Nunca más, mamá Nunca más ¿Y qué podemos hacer? Él está ahí y no piensa irse Ay, ojalá llegara León rápido Y así se celebraría el bautizo y Danilo tendría que irse Hija, ¿a qué hora dijo León que vendría? Temprano ¿Y? Ya debería estar aquí No sé por qué Francisco Antono no ha llegado Ya todo está listo en el jardín, estaban esperando por usted Ay, bienvenido, doctor Avísale a la señora Ángela que ya el padrino vino Sí, señora, con permiso ¿Así que todo está listo? Sí, 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 doctor, menos mal que llegó Estábamos pensando que le había pasado algo Es que se me presentó un problema de última hora con un paciente Y bueno, tuve que atenderlo Ah, sí, sí, comprendo Así es la vida en los hospitales ¿Le pasa algo a Anelisa? No, no, no es nada No, pero es que la veo muy nerviosa, preocupada No, no es nada, doctor Ya todo está bien ¿Ya? Pero es que, ¿acaso pasó algo malo? Mi amor, no te vayas a rogar tu ropa tan, tan bella Eso es cínico ¿Pero cómo se le ocurre venir, mamá? Mi amor, a lo mejor lo invitaron ¿No? Yo le dije muy claro a Anelisa que no lo quería ver aquí, mamá Ay, tranquilízate, mi amor, por favor Con permiso Señora, abajo acaba de llegar el padrino de muchachito Gracias a Dios Francisco Antonio Ay, qué bueno Qué bueno ¿Estuvo en México, doctor? Ay, qué maravilla Bueno, sí, tú sabes que Yo estuve en un congreso allá con unos colegas Y a pesar de lo apretado de la agenda Nos quedó tiempo para divertirnos Así como lo vamos a hacer usted y yo Véngase, pues Ay, Sebastián Cómo me gustaría poder oír la cantidad de barbaridades y disparates Que Filiberto le debe estar diciendo a esa señora Ah, claro, ahora entiendo Esa señora estuvo en su casa la otra vez, ¿no, doña Alta Gracia? Claro, sí, 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 ya Pero lo que no entiende es por qué Filiberto se escondió Bueno, porque él no quiere que ella lo vea Haciendo un ladrón de fiestas Y con pinta de millonario Dígame eso Qué descarado es ese hermano niño, caray Mira, parece que ya llegó Pancho ¿Verdad? Sí Ah, bueno Con el padrino aquí ya podemos empezar el bautizo ¡Claro! Francisco Antonio Francisco Antonio Francisco Antonio Pero si ella me dijo que estaba aquí ¿Y dónde se habrá ido Francisco Antonio? Doctor, tranquilice ¿Qué haces aquí, desgraciado? Espera un momentico, ¿qué te digo? Te lo advertí, Danilo Luca Te dije que no te quería ver nunca más cerca de Ángela Ángela es mi mujer ¡Maldito! No, Pancho Antonio No, Pancho Antonio No, no hace falta que intervengas Ya Danilo se va Vete de aquí, Danilo Vete ya porque tú no tienes nada que hacer aquí ¿Cómo que no? Yo soy el padre de Toñito Pues que vas a negarlo Ya escuchaste a Ángela Largo de aquí Pancho, por favor No te metas en esto Esto es un asunto entre marido y mujer Ángela ¿Por qué no me acompañaste dentro de un momento? No Quiero que Danilo se vaya Y ahora Pero... Ya escuchaste, Danilo ¡Fuera de aquí! Sácame si puedes ¡Miserable! ¡No, Pancho Antonio! ¡No, no! ¡No, no! No te muevas, maldito Si me acercas Te mato Danilo, deja esa pistola Si te mueves Te mato aquí mismo Ángela, por favor Sal de aquí Pero es que... Salgan todas No Yo no me voy Te creíste que podías conmigo, ¿verdad? Que te ibas a salir con la tuya Pero ya ves Ahora soy yo quien decide si vives o no Danilo, por favor Yo no tengo nada que perder De todas maneras Estoy muerto No existo ¡Danilo! ¡No! ¡No, Danilo! ¡No, Danilo! ¿Qué fue eso? Sonó como un disparo ¿Un disparo? ¿Qué fue eso que sonó tan fuerte? Eso es plomo, mija Eso es un tiro, ¿sabes? Eso fue un disparo ¿Un disparo? Sí, estoy segura que fue un disparo Pero no puede ser ¡Ay, Dios mío! ¿Qué estará pasando? ¡Por favor, basta! ¡Alguien puede salir herido! ¡No! 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 Ángela ¡Ya, paren! ¡Paren! ¡Que tengo el arma! ¡Ya! ¡Paren! ¡Paren! ¡Deja lo que esté herido! Pero van a salir de aquí, desgraciado ¡Vamos, Camina! ¡Camina! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Camina! ¡Puede ser! ¡Vámonos! 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 ¡No te metas! Tú te vas, Danilo Y si sabes lo que te conviene No regresarás más nunca ¡Vámonos! ¡Camina! ¡Camina! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué es lo que pasa? Abra la puerta, Dolores, por favor Hay que secar la basura de la casa ¡Enseguida, doctor! ¡Vámonos! 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 Caramba, como que no nos equivocamos de fiesta No, papá, al contrario Yo creo que llegamos en el momento Justo, ¿no? Tú necesitas ayuda, Pancho No lo creo Estás bastante desmejorado, Danilo Eso de resucitar No te resultó muy favorable de todo ¡Qué imbécil! Permiso El señor se va ¡Vámonos! ¡Camina! ¡Camina! Bueno, mire, don Eligio Este... No vaya a pensar usted que yo soy bien entrometido, ¿no? Pero a mí me preocupa esa decisión suya de no ir para el bautizo Que... Bueno, y se lo digo ¿Sabe usted por qué? Porque es que se trata del bautizo del Toñito Y... Y sé que usted adora a ese muchachito y... Sincerese conmigo, don Eligio ¿Por qué no fue? Tengo razones suficientes para no ir a ese bautizo, Gapar Bueno, mire, don Eligio Usted sabe que yo no me meto en la vida de los demás Pero uno, bueno, uno escucha Y entonces... ¿Qué fue lo que pasó con su hija, Ángela? Nada, Gapar Nada A veces uno tiene sus diferencias con los hijos Pero ellos Siempre siguen siendo los hijos Bueno Usted tiene dos mujeres Usted debe saber muy bien cómo tratarla, don Eligio A veces no, Gapar A veces no Mire Afortunadamente los míos todavía están muy pequeños Pero no se vaya a creer Yo les pongo rigor Carácter Para que no se me vayan a descarriar Bueno Como supongo que hará usted, ¿no? Adelante ¿Cómo estás? ¿Es profunda? Nada ¿Cuál es su diagnóstico, doctora? No te burles, que... No, no, si no me burlo Bueno Aquí traje algunas cosas para que puedas curarte Pero pensé que usted lo iba a hacer, doctora Ah, no, porque yo no sé Por favor Bueno, está bien Ven, siéntate aquí Pásame esto Tú eres un loco, Francisco Antonio Danilo tenía un arma Y tú te enfrentaste así Él ha podido matarte, lo sabes, ¿verdad? No, si hubiera atrevido a dispararme, Ángela Creo que ya... Yo creo que sí Ah, ah ¿Te duele? No, no, no Al contrario Me gusta Vamos, doctora Termine con su trabajo ¿No puede dejar un paciente así, esperando? Francisco Antonio, yo... ¿Qué pasa? ¿Qué tienes? No, Ana Es que yo te quería dar las gracias por lo que hiciste Últimamente no hago más que darte las gracias por todo Bueno Por algo se empieza, ¿no? ¿Quién sabe? A lo mejor llega el día en que decides darme más de ti Pero por ahora, bueno Las gracias son suficientes Chica, todo el mundo pensó que alguno de los dos estaba herido Afortunadamente la bala pegó fue en la pared Pero qué escándalo Violeta, pero eso es horrible Mira, ¿y Danilo? Pancho lo sacó empujones de la casa Hola Arnaldo ¿Y de nuevo? ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo estás? ¿Qué tal tu viaje a Mérida? Bien, chévere Lo único malo es que no me pude subir al teleférico Está bonito el reloj No pude ver la nieve, no pude ver nada Pero bueno, aquí estoy de regreso ¿Y tú, Fernanda? ¿Cómo estás? Bien, gracias Ay, pero esto está demorando demasiado ¿Por qué no salen? ¿Qué estará pasando? Ay, pero no te angusties, Alcira Que con lo que pasó es lógico que demoren un poco A mí casi me llevan por delante cuando entré a la casa La verdad es que no pensaba encontrar a Danilo Luca en esta casa Y menos en estas condiciones Es que fue algo terrible Dios mío, ¿por qué se demorarán tanto? La verdad es que no sé, señora Dolores Porque yo tengo todo listo desde hace rato Ay, Dios mío, perdone usted, Padre Sebastián Que lo hayamos hecho esperar tanto No se preocupe, por esta belleza vale la pena esperar Ya va, papá La verdad es que la señora Valoresa tiene una casa muy bella y muy elegante Gracias, se lo ves a ver Con su permiso, juez Bien, puede ser, señor Feliberto Con su permiso ¿Quién eres tú, Feliberto? Que te veo dando más vueltas que un perdido Bueno, es que todavía no he empezado el bautizo Y la verdad es que no hay dónde pararme Mira, Feliberto, ¿y la catira? Bueno, está departiendo y por ahí con los invitados ¿Departiendo? Mira, a ti es que te voy a departir yo Como sigas tú con tus sinvergüenzuras, ¿sabes? Listo Ya usted está curado, doctor Doctora, yo creo que necesito un poco de agua oxigenada Doctor No, 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 no Por favor, no vaya a pensar otra cosa Es que, mire, no quiero que se me vaya a infectar la herida Ay, caramba Pero qué contentos que están Yo estaba curando a Francisco Antonio Pero, hermanita, ¿se te olvidé que él es el médico? No, no, claro que no No, pero nada A ver, mi amor ¿Dónde fue? ¿Te duele mucho? No, 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 ya estoy bien Qué bueno Porque allá afuera todo el mundo está preguntando por ustedes dos Son los únicos que faltan para que comience la ceremonia de bautizo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!